Ahora bien, tengo dos videos cortitos que quiero compartir con ustedes. Uno se llama El Camino Bioquímico de las Emociones y otro de cómo nuestro cerebro procesa o se comunica con nuestras células, para que tengan idea de lo que les voy a proponer. Porque les voy a proponer hay varios ejercicios que nos van a servir de reprogramación emocional, pero hay uno específico específico para estimular la producción de serotonina en tu sistema. Si alguien por ahí es muy purista, en el sentido de que dice, no, pues yo sé que no es solamente la serotonina. Tiene razón. Interviene también la dopamina, interviene también la noradrenalina. Pero, dos cosas te quiero decir. La serotonina es un neurotransmisor. La dopamina es un neurotransmisor y es una hormona. La noradrenalina es un neurotransmisor y es una hormona. Y, cuando tiene suficiente serotonina, ya no son indispensables que tenga suficiente dopamina ni noradrenalina. Y si nos pusiéramos a estimular la noradrenalina, por ejemplo, que tiene que ver con el estrés y con otras funciones, y la dopamina que tiene que ver con la capacidad de obsesionarnos por algo, porque son hormonas, entonces nos podemos meter en camisas de 11 barras, cuando no es necesario. Y eso está comprobado clínicamente. Si tenemos la suficiente serotonina en el sistema, vamos bien. Ahora, ¿por qué quiero compartirles estos videos y tomarles un poco de tiempo con esto? Para que ustedes entiendan por qué esto sí es posible. Sí es posible. El cerebro escucha, perdón, las células escuchan y obedecen lo que el cerebro les dice. Entonces, podemos usar nuestro cerebro, podemos usar la hipnosis clínica, podemos usar este proceso de reprogramación emocional que yo le llamo, para estimular la producción de serotonina. Sin que fuera mi intención, al trabajar con el colon, obtuvimos resultados que yo me sorprendí. Y si ahorita vamos a trabajar específicamente con un ejercicio para la serotonina, y además te voy a pedir que hagas... No tengo colitis, hazlos de todas maneras. ¿Tienes depresión? Ok. ¿Sí? Hazlos también. Y el específico para la serotonina, creo que vamos a tener muy buenos resultados. Silencio, en un momentito. Bien, se los voy a compartir. Y ahorita lo platicamos. Bien, hemos estado hablando de las emociones, de la bioquímica, de las hormonas, de las neurohormonas. Entonces, tal vez sea el momento de platicar un poco contigo de cómo funcionan esos mecanismos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. A esto le llamo el camino bioquímico de las emociones, la comunicación cuerpo-mente, mente-cuerpo. Mira, se trata de lo siguiente. Aquí, afuera de mí, está la realidad. Esa realidad toca los sensores que hay en mi cuerpo, lo que le llamamos los sentidos. Mis ojos, mi nariz, mi boca, mis oídos, mi piel. Al tocar la realidad al sensor, por ejemplo, algo que huele o un sonido, vamos a poner un olor, entra por mi nariz, toca un sensor y ese sensor manda un pulso eléctrico a mi cerebro, un código. Ya no es olor. El olor nunca toca mi cerebro. El sonido nunca toca mi cerebro. La luz nunca toca mi cerebro. Toca el sensor. Ese sensor manda un código, algo así como... Como si fuera un telegrama. Pulsos eléctricos, código binario. Eso llega a mi cerebro y mi cerebro utiliza otro código que está en mi ADN, mi genética. Ese es mi sistema operativo. Y con ese código decodifica la información que le mandaron los sentidos y construye una representación de la realidad. Aquí hay un punto muy importante. La realidad que estoy viviendo es la que está construyendo mi cerebro. Y yo creo que es la realidad porque no tengo manera de comprobarlo si es cierto o no. Bueno, entonces, primer punto importante. La realidad es una construcción adentro de mi cerebro. Es algo así como un holograma. Con esa realidad construida por mi cerebro, esa representación de la realidad, el cerebro no sabe qué hacer. Así que va al pasado para encontrar por asociación qué hacer con esa realidad. Y entonces lo que hace es una interpretación de la realidad. Entonces, fíjense que ahorita pareciera ser que ya tengo tres realidades. La realidad que está pasando afuera, la realidad que construyó mi cerebro y la realidad que interpretó mi cerebro. Con esa interpretación que hace mi cerebro de la realidad, activo un proceso químico en mi cerebro y mi cerebro, a través de la sangre, manda unos mensajeros químicos a mis células. Y en mis células se produce una reacción química, a la cual le llamamos emoción. Y quiero que quede claro esto. La vida la vivimos con nuestras emociones. Lo que maneja nuestra vida son nuestras emociones. ¿De acuerdo? Y este conocimiento lo podemos convertir en herramientas muy poderosas para hacer cambios en nuestra vida, en nuestra relación de pareja. De hecho, las terapias que te proponemos en este taller y que has estado utilizando están construidas con este concepto. Bueno, te invito a ver un video para desarrollar con más profundidad la idea y luego lo vamos a comentar. Bien. Entonces aquí tenemos una idea de cómo nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras células. Es un proceso bioquímico. Si yo le llamo el camino bioquímico de las emociones. Lo que yo pienso, mi cerebro produce unos químicos que llaman neuropéptidos o neurohormonas, viajan por mi sangre, llegan a mis células y se produce una reacción química en las células. Y así es como existe esa comunicación. Cerebro, emociones. ¿De acuerdo? Así que la psicoterapia digital que es lo que yo utilizo, la hipnosis clínica y los ejercicios de reprogramación emocional precisamente es lo que van a hacer. Vamos a construir esos pensamientos en nuestro cerebro que le van a hablar a las células de mi cuerpo y las células de mi cuerpo van a hacer lo que el cerebro les indica. No es más magia que la magia de tu biología, de tus emociones, de tu cerebro, de tu bioquímica. ¿Ok? Y los resultados de verdad son impresionantes. Ahora bien, para terminar con estos videitos te voy a compartir un video igual muy cortito que me gusta mucho, que alguna plática ya lo usé y lo voy a seguir usando, no hay problema porque me encanta. ¿Sí? ¿Dónde queda esto muy muy poético? Dice, somos las únicas criaturas en la superficie de la Tierra capaces de transformar nuestra biología mediante lo que pensamos y sentimos. nuestras células están constantemente observando nuestros pensamientos y siendo modificadas por ellos. Un ataque de depresión puede arrasar nuestro sistema inmunológico. Serenarse al contrario puede fortificarlo tremendamente. La alegría y la actividad armoniosa nos mantienen saludables y prolongan la vida. El recuerdo de una situación negativa o triste libera las mismas hormonas y sustancias biológicas destructivas que el estrés. Sus células están constantemente procesando todas sus experiencias y metabolizándolas de acuerdo con sus puntos de vista personales. No se puede simplemente captar datos aislados y confirmarlos con un juzgamiento. Usted se transforma en la interpretación cuando la internaliza. No nos estás mostrando eso nada más. Quien está deprimido proyecta tristeza por todas partes del cuerpo. La producción de neurotransmisores a partir del cerebro se altera. El nivel de hormonas varía. El ciclo del sueño es interrumpido. Los receptores neuropeptídicos en la superficie externa de las células de la piel se modifican. Las plaquetas sanguíneas se tornan más viscosas y más propensas a formar grumos y hasta sus lágrimas contienen trazos químicos diferentes al de las lágrimas de alegría. Todo este perfil bioquímico será drásticamente modificado cuando la persona se sienta tranquila. Estos hechos confirman la gran necesidad de usar nuestra conciencia para crear los cuerpos que realmente necesitamos. El proceso de envejecimiento puede ser neutralizado cada día. Shakespeare no estaba siendo metafórico cuando a través de su personaje próspero dijo nosotros somos hechos de la misma materia que los sueños. ¿Usted quiere saber cómo está su cuerpo hoy? Entonces recuerde lo que pensó y sintió ayer. ¿Quiere saber cómo estará su cuerpo mañana? Observe sus pensamientos y emociones hoy. Recuerde que al abrir su corazón y su mente evitará que algún cirujano lo haga por usted. La medicina está en ti y no la usas. La enfermedad viene de ti mismo y no te das cuenta. Hansrat Ali Este video es parte de una de nuestras pláticas gratuitas. Si te gustó no olvides darle like, compartirlo y dejarnos tu comentario. Si quieres ver la plática completa podrás encontrarla en la descripción de este video. Recuerda que el cerebro es como un músculo y necesita entrenamiento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!